¡Nooo! ¡Ja ja 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 ja! ¿Qué onda suscriptores? ¿Cómo están? Espero que me hayan extrañado, más les vale. Soy Negativo44 y si, me tienen de regreso en otra serie de videos y esta vez será de los Animaniacs. Lo sé, otro juego retro un poco Viejo más o menos No tanto pero bueno También no jugaba de niño Pueden decir que Bueno se podría decir Que estoy subiendo puros juegos Que influyeron un poco En mi infancia Pero pues se aguantan Y esa es la siguiente serie Igual la terminaré hasta el final La verdad es que no me acuerdo muy bien del juego Pero pues bueno Comencemos Espero que sepan inglés porque no les pienso traducir Nada Gracias por ver el video Gracias por ver el video Muy bien Pues comencemos Ah si ahí está el jefazo Este Si entonces les decía que Yo solía Jugar este juego de niño Cuando todavía se usaban Los disquets Era un disquete Que tenía como 100 juegos O algo por el estilo Y entre ellos también estaba Snow Bros O la enfermera O la enfermera Si 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 Y pues La verdad es que nunca lo terminé Y también me quedé Con ganas De jugar De terminarlo Este Y bueno Y bueno Ahora que tengo la oportunidad Supongo que Si Lo terminaré Para ustedes Para que tampoco se queden Con la duda Y este Quizá puedan jugarlo también Y saber Por donde ir Que es lo que hay que hacer Les puede servir como guía Así como El de Snow Bros Que de mo Ni modo Este El científico Ese no La verdad es que no me acuerdo De los nombres tampoco Hace mucho que no veo esta serie Yo fingía que era Que era Yaco Es mi favorito Bueno Adiós Maldito policía Ahí está la contraseña Por aquí Vamos al estudio De ciencia ficción Vamos a ver Por aquí Estas cosas Son tan difíciles Si Bueno Como les dije Anteriormente Hace mucho Que tampoco juego Este juego Pero Me acuerdo Más o menos De esta parte Porque siempre Llegué hasta aquí Creo que terminé Todo este nivel De De ciencia ficción Aparte Cuando bajé Apenas el emulador Tuve que acostumbrarme A los controles Y pues He llegado Hasta aquí También Esta parte Es tan divertida Difícil Pero divertida Ahí Ahí está Uy Esos son como Estrellas De la muerte O algo así Si pues bueno Ya verán Que en el fondo También salen Navecitas Parecidas A Star Wars Oh maldición Oh maldición El policía Nos agarró Vamos de nuevo Ahora Ahora soy Huaco Bien Asaltarlas Otra vez Casi me caigo Aquí Aquí hay que ir Del policía Por un ratito También les recomiendo Que hagan esto Porque si Usan El botón Para correr Rápido El policía Los va a alcanzar En serio Se los digo Por experiencia Propra Vamos 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 Ya casi A bailar A bailar Uh Maldita sea Ahora un OVNI Nos van a violar Maldición A ver Agarremos Ah si Por cierto Esa como Ruleta Que Uy Que esta hasta abajo Miren Precisamente sirve Uy Demonios Perdón Precisamente sirven Para eso Para que Si estas Si Por ejemplo Yaco Se murió Este O lo atrapó El policía Y salen las tres caritas De los monos Este Pueden Rescatarlo Y por ejemplo Si salen las tres caras De la enfermera Les da invulnerabilidad Les da invulnerabilidad Así es Con la enfermera Uy Ahora un huevo de alien Uy 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 También hay que saberse El orden De como Este De como salen Esos rayos Porque Si no Te chingan Y Uno está ahí Muere y muere A cada rato Este juego Es más que nada De Habilidad Y rapidez Si no tienes buenos reflejos No sobrevives mucho O tardas demasiado Ah Esos malditos huevos troles Hay pollos en ellos O sea No No mamen Que cosas Pero bueno Esta caricatura Como me gustaba De niños La verdad También pinky cerebro Pero ahora resulta Que son los malos Ay Ay Esa parte también Está fea Vámonos Es evidente Que no nos tienen Que atropellar Aquí si tienen Que usar a fuerzas Ese botón De correr rápido Ay Maldición Estúpidos robots Que estorban Continuamos Con Guaco Ay Ay Y si Es como que injusto Pero hay que esperar A que el camión Arranque O sea Que cosas No Que Tengo invulnerabilidad Por la enfermera Jejeje Y con eso De que aguaco Lo vuelve loco La enfermera Listo Ahora Este Que Ah si Escapar del robot Bueno en realidad No nos viene persiguiendo Lo único que hay que hacer Justo en esta parte Es Sobrevivir Mientras vamos Por estas bandas Que no nos quememos Con esas bolas Fuego Fuego Ahí está Ahí está Dot Por si creyeron Que había muerto Aquí va más rápido Listo Recuperé a Yaco Seré Yaco De nuevo Jejeje Si es mi favorito Y que Ay no Claro Justamente Lo rescato Y no Pero bueno El segundo Armando Es Guaco Saben Eso hasta Cierto punto Es algo Machista La tercera Y última Es Dot Aunque Digamos que Hay veces En las que Pierdo Demasiado Y todo Ya El resto Del juego Lo paso Con Dot Aquí Las bolas De Fuego Son más rápidas Uy Creo que ya Lo habían notado Ay pero Solo es una Bienvenido De vuelta Yaco Además Así tengo Más oportunidades De fallar Bueno Una más Ay no Puede ser De nuevo Lo agarró El policía Y no mal piensen Se lo lleva A la torre De agua Otra vez Ay A encerrarlo Solo El policía No se mete No se mete Con él No lo hace Con ninguno De los tres Ni siquiera Con Dot Que es mujer Digo Para que no Malinterpreten Porque hay Cada mal Pensado O cualquier Cosa Que nada más Por fregar Dice Ay Se lo va Se lo va Violar No Ahora todo Depende De Dot Oigan Ahora no pasó La escena En la que se lo Lleva El policía Que extraño Nos recuperé A todos Pero ahora Usaré a Dot Para que vean Que yo no soy Machista Y que soy Parejo ¿Verdad? No solo uso Un personaje O el otro Lo uso Por Oh Maldita sea O para que tampoco Piensen que el otro Lo uso solo Por 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 Se me va La palabra Bueno Eso Yo solito Me entiendo Ahí está Vamos Vamos No es tan difícil Esta parte Lo difícil Viene después Y no No es esto Es después De las bolas De fuego En el En la banda Esta Es un poquito Después Casi Inmediatamente Después Esperemos Sacar a Dot Vamos Vamos Dot No No ¿Por qué Pinky? ¿Por qué Sales tú? No 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 Ya no tengo Más monedas Bueno Sí Aquí va lo difícil Tenemos que activar Cada interruptor Cinco veces Mientras el robot Nos persigue Y claro Como en cualquier Otro jueguito De este tipo Con un golpe Nos mata Tengo que alejarme Para que Podamos hacer esto Más rápido Y fácil Claro Algo así Bueno Podemos continuar Todavía no es Game over Probablemente Este video Dure mucho Es lo que estoy Viendo Vamos Vamos También También si le pegan A esos A esos Como barriles O lo que sea Este Pierden velocidad Al igual que si le pegan A los robots Estos Sí Y puede pasar Algo Como Como es Así es Vamos a continuar Vamos Vamos Ya llevo 15 minutos Vamos Corre Ay no No Ay Ya estaba a punto De correr Continuo Eso es Ah Por cierto También Si Después de un Continuo No agarran Monedas Aunque sea Una No les Volverá No les Volverá A dar Otro Continuo Ya será Game over Este Total Así Este Sin Regresos Sin Continuos Tendrán Que Empezar Desde el Principio Seguir Con lo que Sigue Y empezar Por el Principio Vamos 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 En el Trayecto Tengo que Recuperar A los Chicos Monedas Monedas Y pues También Obviamente Las monedas También cuentan Para Que la Ruleta Desagire Y Rescaten A los Personajes O Tengan Invulnerabilidad Que Según Yo Es Lo Único Que Te Dan Porque Vean Ahí Agarré Tres Iguales Miren Ahí Estamos Tarados Este Ah Bueno Al menos Ya Tengo a los Demás Este Ahí Agarré Tres Iguales De Un Castor Me Parece Tampoco Recuerdo Su Nombre Este Y No Salió Nada No Me Dio Nada Absolutamente Y Pues Como Se Habrán Dado Cuenta Si Salen Los Tres Personajes Los Tres Hermanos Warner Rescatan A los Que Se Hayan Muerto Y Si Les Sale La Enfermera Tres Veces Tienen Invulnerabilidad Listo Bienvenido Guaco Perfecto Vamos 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 Corran 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 Me gusta este estudio de ciencia ficción Probablemente construya una réplica Vamos Invulnerabilidad La necesito Dos Tres Cuatro Cinco Uno Dos Regresen 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 Listo Vamos Dos Tres Cuatro Muy cerca Muy cerca Muy cerca Corre Oh Shit Rayos Otra vez Regresa Dot Regresa No Si hubiera salido Guaco En el primero Maldición Estúpido Castor Tres Cuatro Cinco Uno Dos Uy No mal Me iba a salir corriendo otra vez A ver A ver Dos Tres Cuatro Cinco Uno Dos Vean Ahí me salió un gallo Tres veces Y no saqué nada Ningún poder Ningún Power up Nada Nada Listo Listo Solo uno Más Uy Muere Estúpido Robot Vámonos Guaco Todavía nos falta Un resto De este Estudio Uy Aquí también tendremos que escapar del maldito policía Bien Soy un troll de primer XD XD Pero que Oigan ¿Por qué me abandonan? ¿Qué pedo? Ah No Bueno Supongo que regresarán Espero que lo hagan Porque Esta fase también está algo Cabrona Sobre todo Por los engranes pequeños Ya ni siquiera el grande Representa un Gran problema Uy Bueno Después sí Pero por el momento No Por el momento Solo Bueno Por el momento Tenemos que preocuparnos Por los engranes pequeños Y sí Según yo Son engranes Ah No Vamos Dot Confío en ti Vamos 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 Uy Listo Pasé ese engrane Que saltaba pequeño Uy Uy No Bueno Como quisiera una invulnerabilidad Ahora Vamos Enfermera Bueno Es que todavía No agarro monedas Ni siquiera Así que sí Probablemente No tenga un continue Uy Uy Me cago en todo Bien Monedas Uy Ahí también Me salve Y luego Viene de regreso Uy Uy Salida Exit La abreviación De excitante XD Jijiji Completamos El Mundo Ahí está la contraseña Pero bueno Tendremos que ir a perseguir a Pinky a Cerebro Podemos ir a este estudio O al que sigue Pero Pues yo creo que aquí Le dejamos Que demor Ah Estúpido Policía Bueno Este Entonces Suscriptores Aquí le dejamos Este Espero que Hayan disfrutado Este video Y sí También continuaré Esta serie Esperen El siguiente video A la próxima Semana Quizás Porque Con este juego Tardaré un poquito más Pero bueno Nos vemos en la próxima Arrivederci